¡Arranca el histórico! ¡Esa es la zona más si lo tienes! ¡Hombre sí, soy el mejor en el free! No es una selva lo que fui, es que selva matara al androide y a su ki. ¿Te gustó la técnica? La verdad que estuvo épica. Voy a matarte, maldito madafaka. Ya no es una selva, tengo la arena del Dakar. La arena del Dakar sobre el free, ven, dale mucha vuelta a esto para este taxi. Llega el número uno, colega, te lavas tanto la boca que parece que tienes ecosistema. Dale de vera, broda, estoy en esto, cada vez que fluyo rapeando. ¿Entiendes lo que estoy contando? Soy el pulmón de todo el freestyle, aunque intentéis quemarlo. ¡Chúmame la pana! ¡Ese cago es el mejor del habla hispana! ¡Sí, tú eres un koala! ¡Porque te la vas a enganchado a mi liana! ¡Todas, todas! ¡Perdóname, broda! ¿Tú te creías una leyenda? ¡Cuando llega el león, no existe el rey de la selva, baby! ¡Cámbiame esa base! ¡Cámbiame esa base! ¡Vamos con la temática 2! ¡Turno para Skåne esta vez! ¡Esa mano es en el aire, Bogotá! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Vamos con la temática 2! ¡Tiempos modernos, bro! Yo me acuerdo cuando lo hacía en el hip hop. Soy el único de toda la competición. Y hablando de tiempos, ha estado en los dos. ¡Oh, shit! Si lo pilla en el momento, yo recuerdo cuando no daban plata en los eventos. Soy Dios todo el tiempo, porque estuve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¡Oh, shit! En el momento, en mi tiempo, los hombres daban la cara y no se ponían gorra pa' taparse las entradas. ¿Qué más me queda, bro? Lo hago en la improvisación. Yo sé que soy un viejo, pero todo bien. Gane más con 16 que Larry con 23. ¡Cámbiame! Muy buena, la sabía. Entradas son claras las mías. Yo llegué cuando el freestyle estaba en decadencia. Eso decían. Justo cuando estas ya no se vendían. ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡O está mal! ¡Sabés que voy fuera de lo normal! Cristiano Ronaldo ya no juega en el real. Jalan. Recambio generacional. ¡Holy shit! ¡Oh, no, hermano! Ya lo saben que soy épico. En cambio, lo suyo es céntrico. Hace más gestos que un clérigo. O más gestos que un Charles Taplin esquizofrénico. ¡Última! Tiempos modernos. ¡Ja! A tu templo lo vuelvo un infierno. ¡Ja! ¡Hermano! Lo tuyo ya pasó. El futuro ya llegó. ¡Yeah! ¿Dónde está ese ruido, Bogotá? ¡Round to kickback! ¿Preguntas, Cone? ¿Pregunto yo? Rafael Arrix. Así es. Hidrátate. ¿Y Bogotá queréis más, sí o no? ¿Queréis más, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? DJ, lo tenemos. J-Beat. Traelo aquí. J-Beat, el instrumental. J-Beat. ¡Oh! Yeah, yeah, yeah. Esa mano está en el aire, en el aire, en el aire. Se lo damos en tres. Oh, oh, oh. ¿Entonces cree que le ha dado una persona dictamina su talento? Creo que le dio mucha importancia al evento Pero lo duro ya no son viejos tiempos No vino a este evento el que construyó el templo ¿Tienes un mensaje para asesino? Sí, que el mejor ahora es argentino Que siempre suena genuino Primero te gano a vos y después a él lo extermino ¿Cuántas cosas has ganado para decir que eres el mejor? La verdad que nada, debo ser el peor Oh no, no, no puedo dar batalla Mirá como me cago encima de tus putas medallas No sabes que no son medallas, son vitrinas Ay, qué linda rima ¿Son vitrinas? Muy bien, amigo Que sepas que los trofeos yo los tiro Oh yeah ¿Y eso no es faltarle respeto a la organización? No, hermano, comeme este polón No le falta respeto a la organización Hago rap real y se hace de corazón Entonces, el que hablaba de cultura, ¿por qué está usando polla? Porque el humor es inteligente si se desarrolla ¿Entendiste mi minuto? Es un humor fácil de un tipo astuto Tiempo Ok Vámonos, Jimmy Eso puede ser en el aire En el aire En el aire Se lo damos en tres ¿Y cuál es tu opinión de estos tiempos? La verdad que hay chavales con muchísimo talento Hay chavales que son los mejores del movimiento Estoy yo, el molino, el que hace el movimiento ¿Y el talento? ¿Cómo lo consideras? La verdad que es una cosa personal Algunos entrenan para poder ganar Y algunos ganamos sin entrenar ¿Y por qué lo observas personalmente? Hombre, porque me estás preguntando directamente ¿Y cómo coño no lo voy a hacer personalmente? Si estás tan cerca que te puedo poner la polla en la frente ¿Cómo es? ¿Qué talento buscas en tu vida? No sé, bro Entrenarme rimas Pero el mayor talento que tengo en la vida Es cuidar de mi familia Y eso nunca se olvida Dijiste que no entrenabas ¿Y ahora entrenas? No, bro Entreno lo de amar Porque a veces amar es un entrenamiento Porque amor y odio van juntos Pasión y sufrimiento Última Entreno o no entreno ¿Por qué la contradicción? No me me la molla, maricón Pero de verdad que pesado eres Hablando de la evolución No hables de evolucionar Pareces un Pokémon ¡Batallón, es un batallón! Sí, David Bell o no lo corta Y nos vamos al Round 3 ¡Van al Round! Y yo me pregunto si Bogotá quiere sangre ¿Queréis sangre sí o no? Versa que tenemos Tú no vas a esconder Let's fucking go ¡Batallón, es un batallón! ¡Batallón, es un batallón! ¡Batallón, es un batallón! ¡Ey, ey, ey! ¡Manas en el aire de Bogotá! ¡Manas en el aire de Bogotá! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Llega el hijo de puta Número uno en este día Llega el que me la chupa Porque no es lo que quería A mí no me preocupa Que me digas tontería Porque mi mente no es medio gris Y estudio filosofía Tú te quedas con la gente Dice, te hablo del universo Te hablo de lo con tradición De mi cuerpo con los versos Te hablo de la pasión Del mundo inverso Larry, cállate La hamburguesa te la he pedido Con queso ¡Madre mía, hijo de puta! ¿Eso cuándo vale? ¿Cuándo vale? Mira, lo hago de forma digna El típico que se aprende una palabra Y está frito por decirla Oye, Larry, ¿qué hora es? Eh, las 12 y carisma ¡Oh, shit! Eso no es pa' que quite la gente Eso es pa' que los jueces Se den cuenta de que yo soy Mucho más inteligente Entiendes, entiendes Tú te haces el inteligente Pero intelectualmente Sigue siendo igual de complaciente ¡Madre mía, bro! ¡Siga! El chico hablando La verdad Cada vez que fluyo Sobre la instrumental Él siempre rapea como así Desnudándose en el ámbito Madre mía, loquillo No eres el único del psiquiátrico Última ¿Última me queda? Sí ¿Lo sabe mi colega? Sí ¿Reciéndome las pelas? Sí ¿Caminas de peras? Sí Te vas a quedar en el casi No dejaste el pecho, materasi ¡Cambio! ¡Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci-Ci! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Manos en el aire! ¡Manos arriba, manos en el aire! ¡Y se lo damos entre! ¡Yeah! ¡Yeah! Y la filosofía no hace que la caverna de Platón a mí me asombre Tampoco hace que la razón de René Descartes me deforme Tampoco hace que Sócrates busque las dudas en mi nombre Solo hace que rapee como Nietzsche porque me vuelvo un superhombre ¡Oh! ¡Sí! Es una hamburguesa completa Le pongo el ingrediente y le cierro la receta ¡Shut down! Un ingrediente para este guachín A él le molesta que no vino el de KFC y también el de Burger King ¡Ja! Así te salvarías Pero te va mal Que la hora son las 12 Me parece genial Deben ser las 12 de la Cenicienta Te lo digo real Porque venderías tus zapatos por un poco de cristal ¡Holy shit! ¡Perra! ¡Última! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No me hables de la patada! ¡Oh no! Para darme en el pecho solo te basta mirarme a la cara ¡Ja! ¡Hermano! Yo creo que Chemi está un pelín por encima Pero hay que ver esto con nosotros ¡Chemi! ¡Let's go! Esa mano es en el aire de Bogotá ¡Ah! ¡Ah! Te lo damos en 3, 2, 1 ¡Ya! La gente perde es la razón Critica que le doy una altura a mi improvisación Pero el conocimiento siempre adorna el corazón Y la ignorancia es un arma de autodestrucción ¡Yeah! Lo saben los reales Argentino porque sigo mis ideales Decían que no éramos buenos los españoles Los chavales Muy buena mecha Argentinos en semifinales ¡Chupalas! ¡Chupalas! En este momento Nosotros dominamos cada elemento Lo haciendo Urban Rooster Esto es Flow Argento ¡Cállese España! ¡Les copamos el evento! ¡Oh! O no vale el sentimiento una entrada O rapear con la pasión no vale nada ¡Nada! O acaso la pasión no enamora la grada Lo mío son palabras Lo tuyo bocanadas ¡Oh yeah! Amigo Me sale el rap del corazón También del intestino Tu amor hace gritos Pero no son queridos Mis raimas Hacen gritos y suspiros ¡Última! Como enamorado Maldito loco trastornado ¿Y hablaste de mi aspecto, maldita rata? ¿Qué tal el bigote de Emiliano Zapata? ¡Cambio! De Emiliano Zapata, cabrón Porque te miro y grito revolución ¡Ja! Argentinos en semifinales sobre el PRI Para toda Argentina hay una Arabia Saudí ¡Oh! Policía Eso es cultura de verdad ¡Ja! No ser complaciente como tú subnormal Yo no he hablado de Argentina No soy tan importante como tu mayor representante Que se hace famoso por intentar humillarte Haciéndolo con violencia sería impresionante Y sí, tú sí que eres la Cenicienta, brother Porque tus amigos son ratones ¡Ja! Venga, chaval ¡Ja! La clavo cuando quieras sobre la instrumental ¡Ja! Yo soy la Cenicienta, compañero Una da se presentó y ahora te he buscado lo nuevo ¡Última! ¡Madre mía, por favor! ¡Por favor! El mejor es la entonación ¿Te gusta hacer gestos mongolos? ¿O eres esquizofrénico o estás rimando solo? ¡Sí! 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 ¡Batallón! ¡Guay, a todos los estilos! ¡Réplica, Chemi! Lo que pasa es que... Sí, yo creo que Chemi es un problema Lo que pasa es que a mí la réplica... O sea, Chemi es muy amigo mío El estilo me encanta Pero es que a la réplica también es súper poético Y me ha encantado Entonces yo por mí daría réplica Pero creo que punto por punto Igual Chemi un pelín por delante Yo le voy a la réplica, le voy a la réplica ¡Batalla! ¡Batalla! Venga, lo que hacemos ¡Híjole, no sé! Quisca por un poquito a Garrix ¿no? Un asesino Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Replica! ¡Aquí! ¡Replica! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Yo sé que el público te quiere demasiado Porque eres un chaval estelar y de los que con más nivel ha llegado Así que yo también lo aplaudo, hermano Pero voy a ganar igualmente Más triste, pero más honrado No me importa que me quieran, me parece mal No vine a ser revelación, vine a ser campeón mundial Hermano, ¿conocés mis batallas? Dame ese título, te saco tu medalla ¿Me sacas mi medalla? ¿Pero cuál de todas? Dímelo, maricona Tú eres la revelación, compadre Yo soy la era digital, no se me revela nadie ¿No se te revela nadie? ¿Eso te parece? Te gano en los cuartos, soy Martín Scorsese Te saqué una medalla, puto traidor Ya me insultaste, era la del honor Era la del honor, la medalla, ¿cierto? Yo te mato en el evento, eres Martín Scorsese En este evento, por mucho que lo intentes No eres uno de los nuestros Sí, esa es genial Pero te dejé de departe en la instrumental Soy Russell Crowe en el gladiador Y soy Martín Scorsese, mi nivel es de aviador Mi nivel es de aviador Nicole son maricón Pues tápate las gafas y tapa mi resplandor ¿Cómo es? Mi resplandor lo tapo en un minuto Porque alguien voló sobre el nido de este cuco Le acabo de ganar rapeando real Lo haciendo Urban Rooster Me cogía a su campeón mundial ¿Te puede rimar genial? Hace la del Dibu Martínez en el mundial Yo hablo también de películas pocas Donde conmigo es el selfie de los Oscars Todo famoso para la rima El Dibu Martínez en la tarima El Dibu Martínez de la Argentina Rata y Erri Te las escribís con la mina Una locura Otra, otra Un abrazo para los Oscars Desde el topo en el escenario Puede ser lo que pase son leyendas Puede ser, ¿no? El difuso El difuso es la diferencia Igual ha hecho referencia bastante De actuaciones Sí, bueno Batallón 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 Y se jala como está Un partido auténtico Batallón Pero tenemos que continuar Jurado Recordamos que no Se puede dar más réplicas Bota Cuenta regresiva En cinco Un, dos, tres, dos, uno ¡Escoles! Batalla muy, 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 muy Muy, 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 muy Damas y caballeros ¿Cuánta volta es a favor, da? Es dale, despejtí